Hola, hola, Junkies de Black Desert Mobile. ¿Cómo estamos? Aquí Senda y hoy voy a responder una de las preguntas más preguntadas sobre... hacer una guía sobre todo al respecto sobre las mascotas. Cómo conseguirlas, qué es lo que hacen, cómo mejorarlas, etcétera, etcétera. Así que si os interesa saber cómo conseguir mascotas, que supongo que sí, y lo que hacen, quedaos a ver el resto. Vale, vamos a empezar primero con qué es lo que hacen las mascotas, ¿no? Supongo que a muchos de vosotros a estas alturas del juego ya habréis descubierto que si estáis farmeando a FK, como estoy yo, por ejemplo, haciendo ahora mismo, a la hora de matar enemigos, caen cofres. Para evitar, sobre todo si estamos a FK, tener que clicar constantemente encima del cofre, parar la batalla, venir aquí, abrir el cofre, etcétera, etcétera, tenemos a las mascotas. Las mascotas se van a encargar de ir abriendo esos cofres automáticamente y dándonos objetos. Lo que hay dentro de los cofres, pues pueden ser desde armas, hasta, como veis, por ejemplo, aquí en esta zona donde estoy farmeando yo, pues pueden caer armas doradas, sellos de jefes, tablillas, y luego cofres y piedras, etcétera, etcétera. Entonces, si dejamos farmeando en esta zona, si en uno de esos cofres encontramos una arma dorada, pues una de nuestras mascotas las va a abrir. Este círculo azul que veis alrededor del icono de la mascota es el tiempo de recolección. Si clicáis encima de las mascotas, vais a ver la velocidad de recogida, un minuto cuarenta segundos. Esto quiere decir que cada minuto cuarenta segundos, esa mascota va a estar lista para ir a recoger un cofre. Vale, eso es lo que hacen las mascotas, básicamente. Las mascotas, igual que los caballos, se clasifican, por así decirlo, por niveles, por generaciones. Mascotas de primera generación van a ser las peores y tienen velocidad de recogida un minuto cuarenta y cinco segundos. Las mascotas de generación dos van a tener velocidad de recogida un minuto cuarenta. Luego, las de generación tres creo que tienen un minuto treinta. Y cuanto mejor sea nuestra mascota, más rápido vamos a poder ir recogiendo objetos del suelo. Las mascotas, además de por el tema de recogida de objetos, son muy útiles y son muy importantes porque tienen skills. Las mascotas de generación uno van a tener únicamente una skill que podéis ver aquí que podéis subir de nivel, le dais a entrenar, la mascota sube de nivel y nos va a dar, en este caso, más experiencia de extracción. Cada mascota tiene una skill diferente y hay dos que son las que tenéis que revisar en vuestra cuenta a ver si la tenéis, a ver si habéis sido afortunados. Y las dos más importantes son, una es capacidad de carga. Capacidad de carga se explica sola, cuanta más capacidad de carga, más ítems podremos llevar en el inventario, más ítems más pesados podremos llevar. Y la otra que es muy importante es la del espíritu oscuro. No tengo yo ninguna... Mira, aquí lo podéis ver. Un minuto cuarenta y cinco, un minuto cuarenta, un minuto treinta y cinco, un minuto treinta. De modo que cada minuto y medio podría estar recogiendo y le saca 15 segundos de diferencia a la mascota de generación uno. La otra skill, como venía diciendo, de que podéis desbloquear en vuestra mascota es la de experiencia de espíritu oscuro. Así que, experiencia de espíritu oscuro y aumentar capacidad de carga son las dos mejores skills que podréis sacar en vuestra mascota. Otras skills que podéis sacar, pues experiencia en combate de campo, experiencia en recolección, experiencia en obtener conocimiento... Estas son las más malas, por así decirlo. Las mejores son, sin duda, capacidad de carga y experiencia de espíritu oscuro. Experiencia de espíritu oscuro viene a ser que cuando venís aquí al espíritu oscuro y le dais de comer, pues, ítems que no queráis, por ejemplo, aquí, esta pulsera blanca. Pues si yo tuviera una mascota equipada en este momento con esa skill, lo que va a hacer va a ser que nuestro espíritu oscuro va a absorber más experiencia de comernos objetos, de comernos ítems, ¿vale? Ahora, ¿cómo conseguimos las mascotas? Que suele ser la pregunta de las más hechas. ¿Cómo conseguimos mascotas? Hay tres formas de conseguirla. Voy a explicar de la forma menos free to play a la forma más free to play. Porque hay para hacerlas de dos formas. La forma rápida, que hay muchos que os preocupáis de que este juego sea muy pay to win y yo creo que no está en pay to win. Pero, obviamente, si queréis meter dinero, vais a hacerlo mucho más rápido. La primera forma es comprar directamente la mascota con dinero real. Tenéis la mascota en, creo que es tienda de atuendo, en mascota. Y aquí, pues, por 400 gemas, por 400 perras blancas, que vendrían a equivaler, pues, a unos 10, 11 euros, creo, 10, 11 dólares, por ahí andan. Y podéis elegir la apariencia de vuestra mascota. Esto, pues, como veis, podéis elegir la que queráis. Y ahora, pues, tenemos esta, por así decirlo, especial, que es el muñequito de nieve, que es la mascota especial de Navidad. Si la queréis, un ítem único, que lo podéis comprar ahora, etcétera, etcétera. La otra forma, que es incluso mejor que esta, para comprar mascotas si queréis gastaros dinero de verdad, la tenéis en paquete, creo que era. Yo no sé si la tengo, porque ya la compré, pero vendría a estar por aquí arriba y se llama paquete de caza. El paquete este de caza, por el mismo dinero, por unos 10, 11 dólares, os va a dar una mascota aleatoria y os va a dar, pues, piensos, o sea, la comida para los animales, os va a dar, creo, también perlas, y os da un par de cosas. Entonces, por el mismo precio, si os da igual la apariencia de vuestra mascota, eso es un buen pack si queréis meterle algo de dinero. Además, la ventaja de tener este pack, que a mí no me sale aquí, porque como digo, ya lo he comprado, es que si compráis dos packs de estos, o sea, si os gastáis en total de 20 dólares, el juego os regala una tercera mascota de generación 2. Por eso mismo tengo yo tantas mascotas. Tengo dos que compré y una de generación 2. El juego os da gratis el perro. El perrito este os lo da gratis, os lo pone automáticamente en el inventario y luego tenemos el gato negro, que podéis comprar, a medida que avancéis de nivel, por 400 perlas negras. Entonces, conseguir las dos primeras mascotas es muy fácil. Otra forma, ya un poco menos, un poco menos free to play, pero sigue siendo free to play. Esto lo podéis conseguir simplemente con suerte. Es venir aquí, venir al mercado, acceder a mascota, objeto de perla, mascota, y a veces, en muy raras ocasiones, y tenéis que estar muy rápidos, porque de repente, cuando alguien pone algo en el juego, aparece aquí un mensaje, una notificación, de fulanito, ha puesto tal ítem a la venta. Entonces, si tenéis normalmente el chat siempre puesto aquí en sistema, no en general, creo que es donde salen estas cosas. Entonces, en cuanto salga tal persona ha puesto una mascota, entonces venís aquí súper rápido, bueno, clasificación, no, aquí ya habíais perdido. Venís aquí, mercado, mascota, os saldría aquí arriba, clicáis encima, y simplemente la podéis comprar por el mínimo precio posible. Os saldrá otro desplegable aquí en medio, ponéis uno, que vendría a ser la cantidad de mascotas que queréis comprar, y suelen costar 2 millones de plata, como veis tengo 8 millones, así que es relativamente fácil comprar. Lo difícil es pillarlas en el mercado. Se han vendido unas cuantas, halcones del cielo, halcones marrón, etcétera, etcétera. Se han vendido algunas, pero es difícil ser muy rápido y pillarlas antes que los demás. Yo conseguí comprar una, me compré uno de estos halcones, justo cuando empezó el juego, tenía por allí mis 2 primeros millones de plata, vi la mascota y me la compré del tirón, por eso tengo tantas mascotas. ¿Qué podemos hacer con las mascotas? Pues, como habéis visto, lo importante es tener las mascotas con buenas skills, y tener las mascotas, cuanto más tier, cuanto más nivel, mejor, así van a recoger más rápido. Si habéis visto el vídeo de caballos, el vídeo de los caballos, sabréis o si sabréis que al subir al caballo al máximo nivel, en el caso del caballo es nivel 10, en el caso de las mascotas igual, tienen niveles 10, etcétera, etcétera, que siempre van a subir a nivel 10, sean generación 1, generación 2, generación 4, lo que sea. Una vez tengáis dos mascotas de la misma generación a nivel 10, podéis hacer exactamente igual que los caballos, podéis juntar dos mascotas, da igual aquí el rollo interespecies, podéis poner un halcón que se reproduzca con un gato, o con un perro, o un gato gris con un perro, un halcón con un gato, lo que os dé la gana. Y como veis, os va a dar a elegir, por ejemplo, yo quiero mezclar mis dos gatos, en este caso, porque simplemente quiero quedarme con la skin del perro, o incluso podemos subir el perro, perro y este gato, a ver qué tenemos, extracción, recolección, y el perro, que no lo pone, pero creo que es conocimiento, no es muy bueno, pero quiero guardarme por lo menos la skin. Entonces, aquí cuando queréis fusionar, os saldrán este desplegable, o cuando queréis fusionarlo, o cuando queréis subir de tier. Acordaos, que cuando queréis subir de tier, por así decirlo, de las dos mascotas, se juntan en una, y cuando se juntan en una, podemos elegir la apariencia, por ejemplo, juntamos un perro con un gato, y yo me quiero quedar con la apariencia del perro. Así que, haría clic aquí, y el resultado de tier 2, sería el perro. Y si, por lo que fuera, pues tuviera una skill, que quiero conservar, por ejemplo, tengo por ahí halcones, que tienen la de carga. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, juntar un halcón con un perro, y que me saliera un perro, de tier 2, con la skill de carga, lo que haría, sería venir aquí, elegir la skill, que yo quiero quedarme, por ejemplo, aquí, ahora mismo tengo, la skill de conocimiento, y por aquí, la skill de experiencia de recolección. Pues yo, ¿qué prefiero? Pues la verdad es que estas dos son un poco malas. Extracción, a ver, perro, y extracción. Porque son las dos un poco malas, la verdad. Pero bueno, me he quedado con la distracción. Vale, nos quedamos con la distracción, porque la de conocimiento, a fin de cuentas, una vez se ha acabado. Entonces, me quiero quedar con la apariencia del perro, y con la skill del gato. Podemos o bien, y de hecho, creo que lo voy a hacer así mejor, podemos elegir, que se quede esta skill, que es la de experiencia de extracción, que se quede esta skill, la experiencia de obtener conocimiento, o si le clico en medio, que se genere una habilidad aleatoria. Voy a elegir esta, porque ambas son bastante malillas. Incluso no de extracción, no de extracción, a ver, gato, fuera, este. Este gato me da un poco igual, y como ambos tienen una skill bastante mala, quiero quedarme con un perro, de generación 2, como digo, con una skill aleatoria. Ojalá, pues me salgan las dos skills, una sea o bien peso, o bien sea la experiencia de espíritu oscuro. Y haríamos lo siguiente, vendríamos aquí a intercambiar, aquí, apariencia elegida, pues podemos elegir, que nos quedamos con la apariencia del perro, que se crea una habilidad aleatoria, y intercambiar las mascotas seleccionadas. Comenzamos el intercambio, intercambio, y nos saldrá, como veis, una nueva mascota, un perro, generación 2, con experiencia de tala, bueno, y capacidad de cara. Aquí sí nos ha salido bien. Entonces, este perro, vamos a poner, pues, se va a llamar, petala, porque es experiencia de peso, y también es de tala, así que al menos así lo tengo a la vista, y sé que es un perro que me va a servir para estas cosas. Entonces, tenemos aquí un perro de generación 2 ahora mismo, que obviamente es mejor que quizás, pues, este gato no, este alcon sí, esta experiencia de campo, pues es bastante mala. Quito a este, y pongo mi nuevo perrito, lo sacamos, lo guardamos este, y sacamos al perrito. Y aquí lo tendríamos, tendríamos una mascota de nivel 2, que va a estar recogiendo cada minuto 40, con habilidades. ¿Cuál quiero mejorar? Pues, ¿por qué no me deja? Ah, porque todavía no puede sobrepasar. En cuanto el perrito este suba a nivel 2, vamos a empezar a poder entrenar estas skills, que como digo, simplemente pues tardarán 15 minutos, luego tardan media hora, luego tardan una hora, luego tardan 6 horas, etcétera, etcétera, van escalando por ahí. Entonces, esto creo que es todo lo que, lo que os puedo contar sobre las mascotas. ¿Para qué otra cosa? Anda mira, ha recogido un cofre, un cofre bueno. ¿Para qué otra cosa? Bueno, como sabéis, vuestras mascotas necesitan comer. Yo aquí, de hecho, tengo, lo voy a enseñar, porque si no, se me van a morir. También alguno me lo habéis preguntado, ¿dónde se consigue la comida de las mascotas? La comida de las mascotas va bajando su saciedad, por así decirlo, con el tiempo. Como veis, pues este tiene 465 de saciedad, tiene un estómago bastante grande. Este tiene únicamente 150, el pobre, porque es nivel 1. Este tiene 435, también, como veis, va cambiando. A más tier, menos comida hay que darle, y la comida le dura más. Y cuando le baja a cero la comida del animal, simplemente no va a recoger. Entonces, vendríamos aquí a un pueblo, vendríamos al icono de la cara, de la cabeza de los toros, y a este NPC le podemos comprar comida de perro, o comida de gato, o comida de mascotas, básicamente. Venimos aquí, elegimos pienso normal, elegimos, por ejemplo, 200 de pienso normal, y ahora, podemos venir aquí y alimentar a nuestras mascotas. Podéis seleccionar o deseleccionar este alimentar 100%, porque la única diferencia entre esto es que tienes que estar haciendo clic aquí, o simplemente, si seleccionamos alimentar 100%, va a gastar todos los que sean necesarios para poner a nuestra mascota a 100%. Pues creo que eso es... Bueno, se me olvidó la última, de las tres formas de obtener la mascota, y con eso acabamos. La manera pagando, la manera de comprarla en el mercado, y la manera más free to play de todas, es muchas veces, con los eventos que hay generalmente, ahora mismo tenemos Amazon Prime, evento de preparación de medalla, alboroto metal, habrá algunos eventos, que las recompensas de logueo, a lo mejor día 20, o a lo mejor, no sé, aquí como veis, os va dando un poco, una recompensa cada día, pues imaginaos que el día 14, este cofre de aquí, es una mascota, pues también podéis obtener mascotas, gratuitamente, desde ahí. Quita. Como apunte final, diré que, a la hora de intercambiar mascotas, si yo tuviera dos mascotas de nivel 2, o dos mascotas de nivel 3, y las quiero subir al siguiente tier, no siempre, no hay un 100% garantizado, de que la mascota nos va a subir al siguiente tier, y esto la verdad es que es un poco putada, porque si tenemos dos mascotas nivel 3, que cuesta mucho subirlas, y las queremos juntar a ambas, para sacar una mascota de tier 4, puede fallar esa combinación, y quedarnos una nueva mascota de tier 3, lo cual vendría a ser perder una mascota, por eso mismo hay que estar atento, hay que conseguir mascotas en cuanto antes podáis, para tener variedad, para tener varias mascotas con buenas skills, para combinarlas, y llevarlas en vuestro, aquí en vuestro, a ver, en vuestro, en vuestro repertorio, y creo que eso más o menos cubre todo lo de las mascotas, como conseguirlas, para que sirven, como mejorarlas, y creo que, y las skills que tienen, y ya está, hacedme saber si os ha servido este vídeo, muchas gracias por verlo, y nos vemos en siguientes, hasta luego.